de la noche del viernes y la madrugada del sábado. Desde el Caribe se esperan lluvias en el sur de Córdoba y Magdalena, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, con tiempo seco en el resto de la costa. Sobre San Andrés y Providencia tendremos algo de nubosidad y lluvias en algunos sectores. Comenzando la noche en el litoral pacífico se espera mayor nubosidad, con lluvias fuertes en Chocó y más suaves en el Valle del Cauca y Nariño. Para la zona andina se pronostica un aumento de la capa de nubes originando posibles lluvias en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Cauca, norte de Santander, acompañadas de lloviznas en el sur del Huila y en parte del eje cafetero. Sobre la Orinoquía se espera tiempo seco en amplios sectores de la región, menos en el occidente del Meta, donde posiblemente caerán lluvias ligeras. Desde el sur del país se presentarán lluvias sectorizadas en Baupés, Amazonas, oriente del Caquetá y en el pie de Monte Amazónico. La capital se pronostica con cielos nublados y probables lluvias ocasionales al norte y oriente de la ciudad, con tiempo seco en el resto del área metropolitana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roca por posibles crecientes en el centro de Bolívar, sur del Magdalena y del Cesar. Alerta roca por incendios en varios sectores del Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roca por derrumbes en varios municipios ubicados en el departamento del Chocó. Alerta naranja en San Andrés y Providencia, por lluvias con vientos fuertes hacia el centro y oriente del mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.